Una piedra va a volver, desde arriba hasta la piel Sienta la sangre correr, un día libre vas a ser Madre yo no quiero ver, cuando sienta al caer Muchas piedras que al llover, lastiman a una sola mujer Si la miras es mujer, la lastimas si es mujer Cada día siento en mi cuerpo la agonía de los mil lamentos Solo recuerda que una vez, solo existe una primera vez Y de eso hemos nacido, de una mujer Una piedra va a volver Madre yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero ver Sienta la sangre correr, lastiman a una sola mujer ¿Por qué le llaman sexo débil? Si tienes la capacidad de traer al mundo un ser humano Integrarlo a la sociedad, de poseer por suerte un sexto sentido Y tener más corazón que cualquier hombre Yo estoy convencido Algunas son víctimas de las amenazas Y cuando crecen le dan título oficial de amas de casa Mirando como el tiempo pasa Y como la moral del alma con el maltrato se despedaza Para defender tu raza la voz levantaste Y en muchas guerras clandestinas el soldado apoyaste Porque notaste que además de ser femenina Tienes derecho a destruir todo lo que te domina Entonces te pregunto ahora Si has hecho todo eso por la sociedad Que te detiene señora Es tiempo de pasar las rayas Y prepararte pa' seguir luchando madre Por las próximas batallas Pido perdón Si es que sirve de algo Vuelve al amor Si no naciste odiando No te escondas Llena todo el dolor Si amanece tu canto Estaré a tu lado Pido perdón Si es que sirve de algo 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 No te escondas Llena todo el dolor Si amanece tu canto Estaré a tu lado Pido perdón Si es que sirve de algo Vuelve al amor Si no naciste odiando No te escondas Todas penas Todo el dolor Si amanece tu canto Estaré a tu lado Estaré a tu lado Estaré a tu lado